Bueno, pues os animo a todos a pensar que cuando alguien se queje de que no camine bien, pues hacer estos test que he comentado previamente. Enviarlo al neurólogo lo más pronto posible. El neurólogo ya debería de conocer quién son los expertos en estas enfermedades y a partir de ahí empezar un proceso diagnóstico de tratamiento, sea ortopédico u otro tipo de tratamientos que nos vienen. Bien, y bueno, yo creo que es que se nos encienda esa luz de que existen las neuropatías genéticas, de que en España puede haber unos 18 o 20 mil pacientes con neuropatías genéticas y aunque es una enfermedad rara, pues es la enfermedad hereditaria, neurológica, más frecuente, por así decirlo. Entonces, bueno, pues es raro, pero existe y no es tan raro. Pensar en ello. Pensar en ello es la mejor forma siempre de diagnosticar una enfermedad. Y una vez que ves uno, pues realmente el siguiente siempre muy fácil. Pensar en ello es la mejor forma siempre de diagnosticar una enfermedad.